Este jueves el procurador de Oaxaca, Manole Jesús López López, anunció su renuncia al cargo expresando que cierra un ciclo que inició hace tres años, cuando el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, le dio la oportunidad de integrarse a esta dependencia. En el marco de la inauguración del Instituto de Servicios Periciales, señaló que durante estos tres años, a la Procuraduría se le ha invertido 240 millones de pesos para fortalecer las diferentes áreas de esta dependencia, además de que disminuyó al 30% los índices de robo, 20% homicidios y se desarticularon 40 bandas de secuestradores, entre otros logros. Manuel de Jesús detalló que con estos logros e inversión, dejaron a Procuraduría fortalecida y modernizada, con servicios eficaces, transparentes y cercano a la ciudadanía. Falta de la modernización de la Procuraduría, falta todavía equipamiento, ya se culminó la aplicación de los exámenes de control de confianza, falta tener los resultados de la totalidad, esclarecimiento de homicidios de alto impacto también que se dieron en estos últimos meses, tanto aquí de líderes, aquí en la periferia de la ciudad, la ciudad y algunas regiones. En materia de secuestros, seguir avanzando en la detención, todavía traíamos investigación a unas dos bandas de secuestradores, ahora sí que hay que ir por ellos, falta todavía esa parte. En la parte de implementación del nuevo sistema penal, bueno, culminar lo que es la región de La Cañada, Sierra Sur y aquí Valles Centrales. En el tema de personas desaparecidas, bueno, también seguir con la búsqueda de las mismas, hay casos también de mucho impacto social de estas personas no localizadas, pero bueno, lo que sí puedo decir es que en todos esos rubros vamos a entregar una procuraduría trabajando, investigando. Por otra parte, el gobernador del estado, Gavino Cuen Montiagudo, señaló que aceptó la renuncia del procurador reconociendo el trabajo realizado por Manuel de Jesús y que por la tarde de este jueves, entregará al Congreso del Estado una tercia con hombres de las posibles personas que pudieran encabezar la procuraduría. Platicando con el procurador, después de haberse cerrado un ciclo de tres años, en las próximas horas mandaremos una terna al Congreso para que el Congreso, en su sesión del día de mañana, revise las propuestas que enviemos. Bueno, él lo comentaba en su intervención, él comentaba que ya son tres años y a juicio de él se cumplió un ciclo y para darle continuidad, fortaleza y renovación a la institución, pues toma la decisión de presentar su renuncia. Él será invitado sin duda por un servidor a ocupar otra responsabilidad en nuestro gobierno. Con imágenes de Joaquín Ríos Piz, se informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. 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 Gracias.